Comprobando la velocidad real y por GPS. ¡Venidos! Esto es GoGreenBCN, un canal dedicado a la movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. ¡Cuidemos el planeta! Muy buenas, Ecolovers. ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo donde demuestro la veracidad, o no, del contador de Silence. ¿Creéis que dice la verdad? ¡Vamos a comprobarlo! Después de que dos usuarios hayan fijado en el vídeo de autonomía real modo sport, donde yendo a 100 km por hora un camión me adelanta, cuando en teoría los camiones están limitados a 90 km por hora, he decidido realizar este vídeo donde se verá, en diferentes velocidades, la relación entre lo que marca el contador de Silence y lo que nos cuenta el GPS. Para ello me he descargado la app GPS Speedometer, os dejaré un link en la descripción. Y os he dejado un pantallazo para que veáis de forma más clara la diferencia. ¡Vamos a ello! Bueno, pues salimos a tope y como veis aproximadamente a unos 100 km por hora, pensar que cuesta mantener bastante la velocidad porque voy en modo sport y a la mínima subes 1 o 2 km, se pone a 87-88, ¿vale? El GPS real, es decir, hay una diferencia de 13 km por hora, lo cual me parece bastante abismal. Pero bueno, normalmente los contadores tienen un margen de error, ¿vale? Que está establecido por leyes europeas, por el gobierno, etcétera, etcétera. Y aquí el margen es bastante salvaje. En fin, intento poner a 90 km por hora y el resultado del GPS son unos 79 km por hora. 78-79 km por hora, donde la diferencia son 11 km. Luego he dejado un pequeño título donde yo me he equivocado al final, pero bueno, son 11 km de diferencia, lo cual también es bastante heavy. Pero bueno, vamos a ver si puedo reducir a 80 km, vamos a ver, yo ahí sigo conduciendo, pensar que voy a tope con el GPS y voy prestando atención a la carretera y ahora es donde saco las conclusiones. Fijaros, a 80 km por hora, la velocidad del GPS más o menos son unos 70 km por hora, lo cual la diferencia son 10 km, ¿vale? Y me mantengo ahí para que quede constancia y que se vea claramente de la diferencia de kilometraje real y del marcador de la moto. Sigo circulando a pensar que hacía un día bastante malo, estaba el asfalto un poco mojado y, bueno, pues la verdad es que no me apetecía mucho conducir, pero bueno, quería subir el vídeo por las dudas que habían habido en el canal y es cierto que los diferentes usuarios tenían razón, la diferencia de 100 km es brutal. Fijaros, me coloco a 70 km, vamos a ver si puedo más o menos dejar el contador ahí fijo, ¿veis? Y la diferencia respecto al contador de Silence y el GPS es que cuando voy a 70 km con la moto, el GPS me marca 61 km por hora, lo cual son 9 km de diferencia. Y ahí voy a ir realizando diferentes pruebas y me voy adaptando un poco a las circunstancias de la conducción, me voy colocando a la derecha, fijaros, aquí se ve de forma rápida que a 60 km la velocidad real son del GPS 53. A ver, mira, aquí me pongo a 30 km y la velocidad son 26 km por hora. Aquí ya voy reduciendo un poco el margen. A 20, vamos a ver, aquí me pongo a 30, vamos a ver a 40. A 40 km la velocidad real son 34, porque he estado analizando el vídeo. Es decir, hay 6 km de diferencia, ya vamos acortando velocidad, ¿vale? Y si os saco toda la tabla os puedo decir que a 20 km con la moto el GPS me marca 18, por lo tanto solo hay 2 km de diferencia, y a 10 km de Silence el GPS me marca 9, es decir, solo 1 km. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues realmente hay una diferencia abismal entre lo que marca la compañía y lo que realmente está establecido por ley, o al menos marca el GPS. Vale, a más velocidad, más diferencia. Por lo tanto sale un gráfico ascendente que lo comento al final del vídeo. Y os he hecho un gráfico pues a mano, bastante sencillito la verdad, me vais a perdonar. Pero, fijaros, mira, aquí vamos a 40 y si os habéis fijado y os podéis parar el vídeo, el GPS marca 34, hay 6 km de velocidad de diferencia. En fin, pasamos de ir a 1 km de diferencia por hora a ir a 13 km a tope, a lo que da la moto en modo Sport, 13 km de diferencia. En fin, disculpad, porque no hay mucha variedad de las imágenes, pero quería demostraros pues la realidad de lo que dice la marca y luego la realidad del GPS que, técnicamente, no he comprobado esta app, pero he visto que es bastante fiable y, bueno, no sé si alguien la ha utilizado o puede compartir algún dato más, pues, por mí genial, dejarlo en los comentarios. Y, nada más. Como digo, al final del vídeo os he dejado un gráfico hecho a mano para que veáis más o menos y entendáis el concepto de lo que es la diferencia de velocidades y, nada más, deciros que he encantado de que os suscribáis al canal, estoy muy contento de haber llegado a 100 suscriptores y que siga creciendo. También deciros que tengo un Instagram, barra baja, gogreenbcn, barra baja, donde iré subiendo paulatinamente fotografías y diferentes pruebas que voy a ir haciendo en las que tengo un par de motos o tres pendientes, lo que pasa que este agosto pues ha estado la cosa parada. Pero, bueno, a partir del martes, día 1 de septiembre, pues, se empezarán a activar las pruebas y seguiré probando vehículos para dar mis opiniones y, bueno, compartirlas con toda la comunidad de YouTube que de eso se trata. Muchas gracias a todos por comentar y, nada, dar vuestra opinión libremente. Estoy encantado de que colaboreis con el canal y que sigamos creciendo. ¡Un saludo! ¡No olvidéis suscribiros! ¡Hasta pronto! Bueno, pues, os he preparado un gráfico un poco de forma sencilla para que veáis lo que realmente tendría que ser y lo que es el contador de Silence y lo que muestra el GPS. A la izquierda del gráfico tenéis la velocidad de Silence, en la parte inferior tenéis la velocidad real por GPS. Como veis, la línea de color rosa es Silence, ¿vale? Y la línea de color negra hace referencia al GPS, que es como tendría que ser, real. También digo que en ninguno de los casos suele ser esto real. Suelen estar hechos para que marquen más velocidad en la que realmente se va. Durante esta prueba he recogido los datos, ¿vale? Y he visto la velocidad que marcaba Silence, que es cuando Silence con la moto ibas a 10 por hora, el GPS marcaba 9. Cuando ibas a 20, 18. 30, 26. 40, 34. Y así, sucesivamente. Y para que veáis la diferencia, que es gradual. Es decir, no es lo mismo ir a 10 por hora que ir a 100, cuando la diferencia es, pasa de ser 1 km por hora a ser 13 km por hora. Es decir, cuanto más rápido circulas con la motocicleta, menos real o menos fiable sería el contador de la marca Silence. Como veis, la gráfica es ascendente, lo cual no es proporcional a los datos que tendrían que ser en un contador que fuese súper fiel a la velocidad que se recorre.